La Fórmula, un gran equipo de profesionales que te informarán de todo lo que está ocurriendo en el mundo del entretenimiento. De lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde. La Fórmula. Bueno, tuviste el escrito de Kobe Quintana, ahorita lo vamos a leer, tuviste. Sí. Eso fue un desahogo de amor, un desahogo de la industria. Una de las dos, vamos a ver cuál de las dos es. Mientras tanto, ayer Tecachi fue sorpresa para el equipo de Fogaraté. Hay que hacer mención y darle los créditos. Yo no estaba en sintonía, me enteré por un grupo de WhatsApp. ¡Ey, Tecachi está ahí! Y sobre todo, yo entendía que era importante escucharlo porque yo estoy como muy hartica. Pero sí, porque uno se jarta, como que de la misma comida, cuando te dan la misma comida todos los días, claro, llega un momento en que tú ya la desprecias. Así. Porque estás ajito, como se dice en el argot popular, pero hay que reconocer que él no había dado ningún tipo de declaración a raíz de la situación judicial en la que salió, vamos a decir, de una manera llana, que para mí fue como un regalo, como absuelto para mí, lo que a mí compete con el tema de la justicia dominicana. Entonces, yo decía, bueno, si le dio la oportunidad de unos minutos, porque no era una entrevista que estaba pautada, y así se demostró cuando él, de manera repentina, recibió una llamada de Jailín, y ahí mismo se despidió y salió de la cabina. Pero, de verdad, que la puntualización y las preguntas, que es lo que quiero acotar en este momento, sobre todo con Amelia Alcántara, que fue muy respetuosa en ese sentido, se manejó de manera ecuánime, que no fue los mismos insultos de la otra vez, y de todo lo que vimos en redes sociales. Entonces, creo que hizo preguntas muy inteligentes para mí. Y, Kenny, que era una deuda pendiente también del equipo de Fogaraté, hacer un buen trabajo, ahora cuando le tocara una segunda oportunidad de entrevistar a Tecachi, no digo una segunda oportunidad porque Tecachi para mí es un héroe nacional, sino porque es una persona que está en la palestra pública, y que a todo el mundo le interesa saber o una gran parte lo que envuelve toda esta controversia, tanto a él como a Jailín, a Wanda, la madre de Jailín, la niña, que también ahora es parte de todo ese circo, porque ellos la han hecho parte de él, por eso digo la palabra. Entonces, en el caso de las preguntas, siento que fueron acertadas, no hubo un tiempo suficiente quizá para desarrollar algo más profundo. Correcto. Él dice, y que para mí es la parte que tiene más notoriedad, y es cuando él habla de la parte de la fiscalía, él asegura que el expediente es completamente falso, que él nunca le ha puesto la mano a Wanda, la madre de Jailín, y que él se sorprendió, le asegura que le quieren hacer un daño, porque las palabras o lo que establecía el expediente no tiene fundamento, según lo que él dice. Como digo, es la verdad de Tecachi que estamos diciendo porque a él lo entrevistaron. A toda esta le tenemos que sumar de que Tecachi viene con un problema en la justicia. Un trontuario. Segundo, aquí en Santo Domingo, ya después de tener otros problemas a nivel internacional, y en el caso de este último expediente, que es donde se le acusa de violencia de género, él no está en libertad pura y simple. Correcto. Esto es un proceso de investigación. Se siente ganancioso, él y su equipo, asegurando de que ahora Jailín, me sorprendió las declaraciones escritas de Jailín, el comunicado, porque tiene mucho parecido con las declaraciones que dio el abogado en una entrevista que le hiciéramos aquí en la fórmula radio, que utilizó prácticamente las mismas palabras que se iban a quizás hacer un expediente en la embajada de los Estados Unidos como una persecución hacia Tecachi o intentar hacerle daño a Santo Tecachi. Entonces, esa misma expresión es la que utiliza Jailín posteriormente en este comunicado. Bueno, Kenny se hablaron muchos temas, Tecachi intentó sensibilizar a la gente en varias ocasiones, en una parte incluso él dice... No, todo el mundo estaba... Hay gente que le tocó eso. No, 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 no te digo, hay gente por ahí que Tecachi es un santo. Pues bueno, él dice en un momento, que entiendo que es la parte que sensibilizó a la gente, bueno, todo el mundo estaba en... Estábamos en la casa, todo el mundo, y estaban... Incluso estaba la Piri, que ahora es la mejor amiga de ellos. De Tecachi. Oye, mi amor, Tecachi. De su amigo Tecachi. Entonces, él dice, mientras todo el mundo estaba en la sala, yo fui a dormir y Cataleya y yo ya estábamos dormidos cuando todo el mundo estaba en la sala. O sea, te estoy diciendo, ellos están haciendo parte de todo esto a la niña también. Él dice, y Cataleya y yo estábamos dormidos allá porque estábamos cansados y todo el mundo ahí en la sala, la cosa. Entonces, él habló muchos temas, pero entiendo que en sí intentó sensibilizarse. El tema de la llamada que le hiciera a Yailin, de verdad, para mí, es lo más falso que no sé ni qué. O sea, una papeleta de tres mil es menos falsa que ese episodio. Siendo que él tenía que irse, quizás no estaba preparado para todas las preguntas que vienen. Y si tú sabes algo de una entrevista es que siempre a las personas que nos toca entrevistar iniciamos con lo más liviano primero. Suave. Sí, claro. Tú empiezas suave. Claro, porque... Tú vas entrando la gente al terreno, ¿qué es? Es sobre todo eso. Por eso dije que qué pena que no tuvieron el tiempo suficiente, aunque también hay que decir que como él fue a llevar a la Piri y le hicieron la invitación, ven a saludar y él decidió sentarse, pues qué bueno que tuvieron esa oportunidad. Hoy veo que incluso uno como periodista y uno no puede condenar eso, porque siento que hay mucha gente también, hay el mismo tema, pero hoy ha sido titulares en todos los medios digitales. Y internacionales. También porque haciendo un resumen, todos los medios de comunicación se han hecho eco de esta breve entrevista y oportunidad que tuvo el equipo de Fogarate Radio. A mí particularmente, vuelvo y reitero, me encantó la pregunta que le hiciera a Amelia Alcántara con el tema de la violencia y el tema de que si en ellos van a buscar ayuda, donde él reveló que él no puede obligar a Yailín porque tiene que ser una decisión de ella, el buscar ayuda, el entender que ambos necesitan ayuda. Fue una de las cosas que escuchamos en la tarde de ayer. Vamos a escuchar, voy a poner el clip un momentito, porque fue de lo que a mí más me llamó la atención, sobre todo por la irreverente y la fuerza de doña Amelia que estaba calmada. A pesar de que ha pasado tantas cosas contigo y Yailín públicamente, es una oportunidad para ustedes como pareja mostrarle otra cara a su público. Piri está ahí siempre. Nosotros, yo trato de hablar con Yailín personalmente, como sin ella tocar el celular, sin yo distraer, sentarnos y hablar seriamente. Buscar ayuda profesional entre pareja no es malo. Eso lo ayuda a los dos por la ira. Son jóvenes los dos. Tienen formaciones aparentemente iguales. Y se quieren. Y se quieren mucho. Esto simplemente lo va a ayudar a ustedes a manejar. No que sean perfectos, porque no hay relaciones perfectas. Eso es mentira. Los únicos que están ahí durmiendo juntos, comiendo juntos, en la cama, haciendo lo que sea, cagando juntos, bañándonos juntos, es nosotros. Ustedes dos. Pues, si queremos estar juntos, tiene que venir entre los dos. No por una persona decirlo. Y no por una persona decirlo. Y él tiene razón. Porque la sanación no es de uno solo. No se hace nada cuando uno solo va a terapia y el otro no. Y sobre todo estamos hablando de gente que tiene serio problema, como ellos dos. Kenny, yo quiero reconocer el trabajo que hicieron los chicos de Fogaraté. Lo vi muy concentrado. Hicieron un trabajo muy bien. Profesionales. Se comportaron como profesionales. ¿Cómo debieron hacerlo? Porque hoy todo el mundo está hablando porque sacaron información que otro medio no había podido. Es lo que tenemos. Y eso hay que aplaudírselo. Hay que aplaudirle eso de que hicieron una entrevista que estuvo bien hecha. Aprovecharon la oportunidad. Claro. Y se ve la diferencia de la entrevista pasada y esta entrevista. O sea, hicieron un gran trabajo. Hay que reconocérselo. Entiendo también que Fogaraté, como programa, está en un buen momento. Realmente. Está haciendo un gran trabajo. Quizás el tema de que ellos también están utilizando los recursos que deben utilizar como un programa. No se están volviendo locos. Haciendo cosas solamente para llamar la atención. Están donde deben estar para hacer su trabajo. Y entiendo que merecen tener oportunidad quizás de entrevistar a alguien que lo pueda posicionar a nivel internacional y darle los números. Muchas preguntas que para mí fueron interesantes en el tema de Tecachi. Tecachi debería no exponerse. Entiendo que no es el momento. Tiene una situación. Bueno, tiene dos situaciones. Vulnerable. Y muy vulnerable para mí. No es así. Dos temas en la justicia. Quizás por el tema de que él se sentía respaldado en esta entrevista porque tiene una buena relación ahora con la chica, la Piri. Con la Piri. Y también me imagino que cualquier medio que le llegue una entrevista de Tecachi va quizás a aceptar algunas condiciones para hacer una entrevista que esté en el marco del respeto. Pero él debe tranquilizarse un poco porque en este momento es complicado porque tiene proceso con la justicia que están abiertos, que están en proceso de investigación y cualquier cosa pudiera afectar. Así es. Y una de las cosas que antes de esta entrevista también se hizo viral fue el, perdóname, el durante el fin de semana donde ellos mostraron justamente este vehículo donde llegó la Piri y Tecachi en el McLaren. Sí, porque ella le dice Tecachi. Vaina que me ha dado, que me, que me, yo digo, no, pero señores. No se oye tan ridículo. Tecachi, oye. No, mi amigo Tecachi, ya, ella no es la amiga de la amiga de la amiga. No. Ahora ella es la amiga. No, ella es la asistente. Vamos escalando. Vamos escalando. Pero mientras tanto, uno de los temas que a mí me llamó muchísimo la atención y que yo le di validez porque estuve investigando fue a Cristian Casablanca cuando hablaba de ese vehículo que en un momento ese vehículo le perteneció a Cristian, hablaba de los caballos de fuerza que tenía este vehículo, de la potencia que tenía este vehículo, que no es un vehículo para manejar o tenerlo cualquiera por la capacidad en velocidad, en caballos de fuerza que tiene este vehículo también y en el que mucha gente increíblemente pone en duda que sea, que sea un regalo realmente que le haya comprado Tecachi a Yailin, sino más bien que es un vehículo que tienen en alquiler. De eso se comenta. Bueno, pero yo. Es que siempre tienen como una burbuja alrededor de ellos, pero realmente lo que ha dado al traste el tema del día de hoy realmente fueron esos minutos ayer en vivo con el equipo de Fogrates Radio. Kenny, Martín Esprito dio unas declaraciones en Estono Radio donde decía o ponía en duda el tema de si el vehículo, si los papeles, porque ya ustedes saben que también Yailin, la más viral, salió a través de sus redes sociales presumiendo el acto de venta asegurando. Pero la firma. Ajá, de que ella sí había comprado este vehículo. Un cuento de caminos. Tú sabes por qué la gente inicia con sus dudas, pero Martín Esprito da unas declaraciones que ustedes saben como abogado sobre este tema. Voy a ver si aquí encuentro el audio. Yo estoy loca, ¿sabe cuáles son las leyes que va a implementar Martín Esprito como diputado? Porque en la farándula él es uno A. Qué genio, por Dios. Yo estoy diciendo que cuando él le asegura que a ese papel le faltan algunos sellos que comprobarían de que sí es un acto de venta real. Correcto. No es un acto de venta. Aunque diga vendedor y comprador, la firma y el sello que hace falta ahí es el del notario. No hay venta sin el notario. Es una facturita ahí simple. De eso que tú haces así como que, dame un recibito para que quede la contancia. Bueno, es cierto, sí, no está notarizado. Y esa es la duda. Y esa es la duda. Y yo lo pongo en duda también. No, pero señores, pero si a ellas le regalaron ese carro. Debe ser un acto de venta. Hay que celebrárselo. Porque ahora le estamos poniendo en duda hasta el... No, pero que ni así. Que envíe la matrícula a su nombre. No, pero ya... Y que está de más, ¿eh? Está de más el tema de ella tener que subir eso. Si usted está seguro de que usted... Si eso es suyo, es suyo. Usted tiene que estar subiendo un recibido. Ahora, ¿tú sabes por qué es importante? No. Porque después de todo esto, en lo que ellos se han visto envueltos, ambos, todo ese movimiento es para cambiar esa percepción que tiene la gente de que realmente no pasaba nada, como ha actuado la justicia, de que ellos están bien, que se aman y de que la relación funciona porque él la trata bien, él es cariñoso. Además, él es una víctima en todo este proceso porque ha pasado muchas cosas en su vida y todo lo demás que la gente se victimiza. Así que eso es parte del show. Tú dices que él debería alejarse de los medios. Legalmente, sí, pero la impresión que él quiere provocar la logra con eso, con esa proyección, esa visibilidad y diciendo sobre todo lo que él quiere decir. Bueno, yo eso creo que sería bueno. Jailin debe tener casi un dealer porque ustedes recuerdan la jipeta de Casa de Campo, espectacular. La Mercedes Wagon. Sí, está la jipeta que él, el carro que él le regaló cuando ella llegó a Miami. Después la jipeta que era azul por dentro, espectacular también, que eran de las personas que ella hizo la negociación con el paper y con la publicidad. Y después viene este otro vehículo. Más el vehículo que ella presumió cuando estaba con Anuel, que era un vehículo espectacular, blanco, que salió con una foto en traje baños rojos, espectacular también. Entonces yo creo que Jailin para un dealer le falta poco. No necesita dinero porque se quejaban de que ella no está recibiendo beneficio económico por su música, por unos contratos, una cosa. Pero en vehículo ya está la inversión, nada más tiene que vender. Necesito dinero, ven, te vendo este. Ya te uno de esto. Y dámelo en efectivo. Este es millonario en vehículo. Claro. No, y qué bueno, bonito Kenny. Eso es así, así que mientras tanto sigue el capítulo 175 de la serie Tecachi y Jailin, pero hay que felicitar porque la gente, los profesionales, yo entiendo que si son profesionales de verdad deben reconocer y admitir cuando un trabajo fue bien hecho. Pero imagínate, cada cabeza es un mundo y el dolor existe. Mientras tanto... Kenny, pero ¿y a quién le tiramos esa? ¿Por qué tú? No, 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 porque he visto mucho... No, amor, es porque he visto muchos comentarios y nosotros pues reconociendo el trabajo que se hizo ayer en la gente de Fogarate Radio, vuelvo y repito, no hay que ser mezquino, aprovecharon la oportunidad, oportunidad que hubiese querido tener cualquier medio de comunicación ante las primeras declaraciones de Tecachi a raíz de su segundo round con la justicia dominicana. Es la realidad, es la realidad. Hay algo que creo que es oportuno hablar y es Jailin en su comunicado, enviarle una advertencia al Ministerio Público. Yo no había visto eso nunca. No, y no solamente eso, sino porque ahí tú te das cuenta de la gente que ya está rodeada, vámonos. No, pero así no, así no, Jailin no. No, y no, si no, Jailin no. Gracias.